... ...por todo lo alto ya Rosa... ...que va, si por todo lo alto... ...mira, escuchamos un momento... ...a ellos, te gustaría escuchar... ...una pincelada de ellos... ...por supuesto, estamos aquí todo el mundo hablando... ...siento que un sueño parecido... ...no volver a amar... ...y me miraba la mano... ...ay, la cara de azul... ...y de improviso ver viento rápido me llevo... ...ay, que me eche a volar... ...en el sueño infinito... ...volaré... ...cantaré... ...con el luz... ...ni pinto ni luz... ...felice... ...quitaré de azul... ...Sarandonga nos vamos a comer... ...Sarandonga... ...un arroz con bacalao... ...en Lo Bartos del Puerto... ...Sarandonga... Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá, me van ustedes, me va la rumba, me va, me va, en tono Riviera es lo que hay. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor. Y es que yo amo la vida y amo el amor, soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor.